...y dándole el polvo a todos sus dos libros y a todas las tancas que están... ¡Sácame de aquí! ¡Con tanta polvo no puedo respirar! ¡Claro! Disculpa como el... ¡Madre mía! Él es un duende que se quedó atrapado en un libro por culpa de un hechizo de la bruja Hazel. ¡Ya basta de presentaciones, bocadillo! Soy Trastonillo. Bueno, eso, cachorrillo o como sea, no importa. A lo que íbamos, no podéis estar aquí. Hazel ha hechizado nuestro reino y el invierno desaparecerá. Es verdad. Será mejor que marchéis. Os convertirá en un libro como a un servidor. Pero, ¿cómo ellos podrían ayudarnos? Son humanos, ¿a que sí? ¡No! ¡Es cierto! ¡Claro! Acercaos un momento. ¡No! ¡Sí! ¡Lo veo en vuestros ojos! ¡Puede que nos sirváis de ayuda! ¡Seguid este sendero mágico y os encontraréis con el Gran Sabio! ¡Él os indicará qué hacer! ¡Eso es! ¡Es esta senda y a la derecha! ¡Y no os preocupéis por los elfos del bosque! ¡No os harán nada! ¡Son muy simpáticos! ¡Eso es! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Gracias por venir a ayudarnos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Gracias por venir a ayudarnos! ¡Gracias por venir a irme 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 a ir una curva dura tan fácil. Un momento, vosotros os envío un libro mágico, ¿verdad? Os envío un libro mágico, ¿verdad? Los navíos sois, vosotros tenéis la solución. Con vuestra ilusión y vuestra inocencia podremos romper el éxito. Vosotros creéis en la Navidad, ¿verdad? Creéis en la Navidad, ¿verdad? ¡Genial! Entonces ayudadme a llamar a Piruletis. Ellas dan una puleta para que podáis visitar a la reina. Poné las manos así. Y ahora, te llamamos muy fuerte a Piruletis. ¡Uno, dos, tres! ¡Piruletis! ¡Ha funcionado! Adelante, adelante, continuad. Vosotros tenéis algo que nunca antes se haya visto en este bosque. ¡Entretendidos con el móvil! ¡Ay! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Sí? ¡Pues vamos por aquí! ¡Si! Mierda, pin, 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 pin. ¿Me sigue o no? ¡Síiii! Pazá,azá así que a vemos todos. Estos son caramelos protectores de hechizo. Y les vieron a la cápiz de una ciudad. ¿Ves eso? Pues es para la mire de mi amiga, ¿sí? ¿Creéis la magia vosotros? Sí, qué bien, porque es muy importante Cuando entréis hay que decir Creo en la magia de la Navidad Todos juntos Creo en la magia de la Navidad Ahora vosotras tres olas ¿Creo en la deus que hará Navidad? No, no, no ¿Vale? Vale, pues podéis entrar Pero repetidlo en la entrada que os oiga la reina Vosotros por aquí, ¿vale? El resto por allí Vosotros por allí, ¿vale? ¡Adiós! Bienvenidos Pasad, pasad Ay, qué alegría, cuánta gente Pasad, pasad Pasad todos El tiempo, no puedo ser fila Estáis para una foto No podéis acercar que la pared no se cae Acercaos, acercados Pero cuidado, no os vayáis a desvalar Que es que mis poderes se han descontrolado Y ahora todo se está derritiendo Un segundo ¿Eso que llevas ahí no será un caramelo mágico de piruletes? Pero que adivino Vosotros no tenéis No Vaya Bueno No pasa nada porque van a ser ellos los que os van a proteger a vosotros del hechizo ¿Estáis preparados? Sí Pero antes Que os he oído ¿De verdad creéis en la magia de la Navidad? Sí ¡Wow! Súper convencidos, ¿eh? Veo que el espíritu navideño todavía no... Estamos a 14 ya, ya va siendo hora ¿Sí o no? ¡Sí! Por allí todavía no creen Y nos hemos quedado un Halloween nosotros ¡Mmm! ¡Chungo, eh! ¡Chungo! Pero sí, ¿verdad? Sí Si no, no vais de aquí Sí, sí Sí, ah, vale Bueno, pues entonces chicos, nos preparamos todos así Cuando digo todos es todos Todos así, preparados Y a la de tres tenemos que volver a decir Creo en la magia de la Navidad Pero tiene que ser Todos juntos Sí, muy muy fuerte para poder romper el hechizo, ¿vale? Venga, vamos allá Una, dos y tres ¡Creo en la magia de la Navidad! ¡Malditos niños! ¿Habéis roto el hechizo? Sí, pues ha funcionado Habéis roto el hechizo Muchísimas gracias por creer en la magia Y muchísimas gracias por vuestra ayuda Ahora ya podéis volver a vuestro mundo Ya, ya me encargo yo de vos Muchísimas gracias Adiós amigos ¡Feliz Navidad! 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 Amén.